S.A. 5200621 Las armas procedentes de Europa, principalmente de República Checa, de Eslovenia y otros países de la región, ingresaban legalmente a nuestro país, se presume también que con complicidad de ciertos elementos desleales de organismos del Estado, y estas armas posteriormente eran desviadas directamente a las facciones criminales del Brasil, alimentando la violencia en la región. Hablando genéricamente, armas cortas y armas largas, las armas largas serían calibres equivalentes a lo que conocemos como 5.56 y 7.56, y armas cortas, principalmente pistolas calibre 9 milímetros. Gracias por ver el video.